La Guardia Civil ha desmantelado un grupo delictivo dedicado a las estafas asentado en Águilas. Se hacían pasar por operadoras de telefonía para estafar a sus víctimas. Hay cinco personas investigadas en el caso. A finales de año comenzará a funcionar una gran planta de tratamiento de purines en Lorca. Un proyecto de una magnitud única en España que generará agua, electricidad y abono. Este viernes se ha celebrado el Pleno de Constitución de los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Lorca. Uno de los puntos fuertes han sido las retribuciones. El alcalde y los concejales mantendrán las mismas que en 2015. Muchos escogen el coche como medio de transporte para desplazarse en vacaciones. Antes de poner rumbo a nuestro destino hay que pasar por el taller. Enseguida les damos algunas recomendaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. La Guardia Civil ha desmantelado un grupo delictivo dedicado a las estafas asentado en Águilas. Se hacían pasar por operadoras de telefonía, ofrecían tarifas llamativas y ventajosas. Todo previo pago de unos importes en una cuenta bancaria que ellos mismos facilitaban para lucrarse de sus víctimas. La cabeza de este grupo delictivo, en el que por el momento hay cinco personas identificadas, era un varón de origen marroquí. La Benemérita ha ubicado a los integrantes en Vitoria, Barcelona y Tarragona. Los presuntos autores podrían enfrentarse a delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, usurpación del Estado Civil y falsedad documental. Se estima que sobre el grupo criminal pesen medio centenar de estafas. El caso corre a cargo del juzgado de instrucción de Lorca y no se descartan más detenciones. La unidad de medio ambiente de la policía local de Lorca ha sorprendido a una persona arrojando basura en la torrecilla. Así se encontraban los agentes en lugar llenos de restos de muebles, un somier, colchones e incluso varias botellas de lejía mezcladas con demás enseres en medio de un paraje natural en la Diputación Lorquina de Torrecilla. La policía ha tramitado la sanción correspondiente en el marco de la ley que regula el vertido de residuos y de contaminación del suelo. El vandalismo ataca de nuevo al porche de San Antonio, en Lorca. A pesar de estar catalogado como bien de interés cultural, han tintado algunos puntos con un aerosol azul. Los vecinos apuntan que es una zona de botellón. El ayuntamiento ya ha iniciado las gestiones para devolverlo a su estado original. Es la única puerta medieval que queda en pie en toda la región de Murcia. Tenemos la gran suerte de tener esto, que vienen muchos visitantes de fuera a verlo y debería de tener un poco más de control. ¿Por qué tienen que manchar las cosas que hay de año? Pero desde hace días luce estas pintadas, posiblemente hechas con aerosol. Nadie conoce al autor, pero los vecinos lanzan esta hipótesis. Es cierto que aquí en el porche este se ponen muchos jóvenes, hace botellón y siempre está todo sucio. Luego hay que beber, semean y hacen de todo. Sí, yo creo que será para uno de los críos que vienen aquí. Yo eso no lo veo normal, ni ahí ni en otro sitio. En las paredes también hay otro tipo de pintadas que forman parte de lo que, según dice la Asociación Lorca por su Patrimonio Cultural, ya es habitual. En otras ocasiones, por ejemplo, se rompió parte de la muralla, han eliminado elementos que sustentaban ese sillarejo, también han rascado las pinturas. El ayuntamiento ya trabaja junto a la Dirección General de Cultura para reparar lo dañado. Al ser un VIP no podemos hacer otra cosa, otra actuación, mientras que nos invitan el informe correspondiente y ya nos darán las instrucciones de cómo y cuándo hacerlo. Y los vecinos piden más vigilancia y más civismo. Crecen las quejas vecinales en Lorca por unos vertidos de azufre. Así se encuentran los parterres de los naranjos ubicados frente a la iglesia de Santiago, repletos de azufre, una sustancia tóxica. Verter estos productos a la vía pública es ilegal. De hecho, son varios los vecinos de la zona que han denunciado la situación, aunque no se conoce la identidad de los culpables. Entre las hipótesis que se barajan, cobra fuerza la de que se haya arrojado esta sustancia como repelente para orines de animales. Desde el ayuntamiento aseguran que tomarán cartas en el asunto y han trasladado el problema a la empresa de limpieza municipal para que lo retiren cuanto antes. Pues a finales de año comenzará a funcionar una gran planta de tratamiento de purines, el Lorca. Dará salida a la práctica totalidad de las granjas de la localidad. Un proyecto de una magnitud única en España que generará agua, electricidad y abono. Junto a la planta, que también se pretende construir en Fuente Álamo, la inversión rondará los 50 millones de euros. Cuenta atrás para la que podría ser la solución definitiva al problema de la gestión de los purines. Hace casi seis años que empecemos a tenerlo en la cabeza y a día de hoy ya casi que es una realidad. Yo creo que en los próximos meses empezaremos a ver ya movimientos de tierra. La cooperativa GESALOR presentó este jueves el proyecto de una nueva planta que tratará cerca de dos millones de metros cúbicos de purín. Es la primera planta que se va a hacer en España con el volumen y con una cooperativa formada por los pobladores. Este desarrollo tecnológico va a permitir exportarlo a otras regiones. Es una infraestructura que es singular. Se instalará previsiblemente en la zona de Barranco Hondo, en Lorca. Merece la pena que le prestemos atención y apoyo desde las distintas administraciones y desde el ayuntamiento. Pues ya hemos estado colaborando con la cesión de los terrenos en Barranco Hondo. El purín se convertirá en agua, energía eléctrica y abono orgánico de alta calidad. Es una planta completa para valorizar el purín que tenemos en la explotación. Estamos hablando de cerca de un millón y algo de cerdos aquí en Lorca. Prácticamente el 90% de las granjas que hay ahora. Un salto cualitativo de la producción ganadera dentro de la exigente legislación medioambiental. Pues vamos con otros asuntos. Este viernes se ha celebrado el Pleno de Constitución de los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Lorca. Todos los portavoces de los grupos tendrán dedicación exclusiva, además de los miembros del equipo de gobierno. En el Grupo Socialista hay dos de los concejales, José Luis Ruiz e Irene Jodar, y tres del 75%. En Vox, el concejal José Martínez tendrá dedicación del 80%. La asignación de auxiliares administrativos es la habitual, con un mínimo de dos por cada grupo municipal y un tercero para el Grupo Municipal Socialista como principal partido de la oposición. Se han mantenido la mayoría de comisiones informativas y han aparecido la de seguridad, impulso socioeconómico y calidad urbana. El gabinete de la Alcaldía está formado por cuatro personas, por lo que hay cinco puestos que de momento no se han cubierto. Otro de los puntos fuertes han sido las retribuciones. No se han subido ningún tipo de retribución, ni la del alcalde, ni la de los concejales con dedicación exclusiva, ni los del 75, ni el 80, ni el 50, ni tampoco se han subido las retribuciones del personal eventual de libre designación en este ayuntamiento. El único punto del Pleno que ha generado controversia ha sido el de determinación del personal de los grupos municipales. Vox tiene asignadas dos personas, igual que Izquierda Unida. La Formación Verde ha votado en contra de este punto porque considera que no refleja la proporcionalidad de las urnas. Y la ley de la proporción ahora, señor, el Partido Popular y Izquierda Unida no la entienden. Entonces, hay que hacerle entender al Partido Popular que tiene que respetar los votos de mis votantes, que son 7.000, frente a los votos de Izquierda Unida. Y no puede hacer ese pacto, esa pinza, Izquierda Unida-PP, por salvar al señor Sosa. El señor Sosa sabe que el pueblo no le ha votado y tiene que asumir que le corresponde su dedicación, pero que el personal de confianza debe de pagárselo el de su bolsillo. Porque el pueblo de Lorca, con dinero público, no puede pagarle a un señor que no es representativo porque no ha sacado los votos para estar con personal de confianza. Pues el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha contestado a Vox. Alega que se han limitado a seguir la línea tradicional por la que a todos los grupos municipales, por minoritarios que sean, se les asigna personal de confianza. Se ha respetado ese mínimo que han tenido los grupos tradicionalmente en este ayuntamiento. Creo que el respeto a las minorías también es importante. Y he recordado que hace cuatro años el grupo mayoritario en este ayuntamiento, que era el grupo municipal popular con diez concejales, los mismos que el PSOE pero con más votos, pues tuvimos dos auxiliares administrativos, lo mismo que tenía el grupo de Vox con dos concejales o el de Izquierda Unida con dos, o incluso el señor de Ciudadanos que tenía dos y más lo que se le dio. El Partido Socialista de Lorca acusa al Ejecutivo local de utilizar los medios de información municipal con fines partidistas. Su portavoz, Isabel Casalduero, afirma que los medios municipales, pagados con el dinero de los lorquinos, se han convertido en herramientas al servicio del Partido Popular. Se ha respaldado en varios ejemplos. Una publicación en la página oficial del consistorio sobre el vial de los barrios altos, en la que al parecer incluyeron una cita sobre la inversión realizada por el gobierno regional del Partido Popular en ese proyecto. Reclaman que esto también ha ocurrido en algunos actos públicos, como en una presentación en el Museo de Bordados del Paso Blanco. Asistieron concejales de varios grupos municipales y en las fotografías de las publicaciones oficiales aparecían solo concejales de la formación popular. Los socialistas recuerdan la prohibición de la identificación partidista en las publicaciones institucionales y advierten, si continúan, se plantean elevarlo a los tribunales. Hemos pedido que se rectifiquen esas informaciones de los medios oficiales y que se deje de hacer ese uso partidista de unos medios de información que están pagados por todos los lorquinos y lorquinas. El ayuntamiento no es propiedad de los populares, es de todos, voten a quien voten y todos tenemos derecho a sentirnos bien reconocidos en los medios de información. SUMAR ha celebrado una asamblea abierta este jueves en Lorca. El acto tuvo lugar a las 8 de la tarde y el escenario escogido fue el Centro Cultural SPIN. Entre los temas a tratar destacaron el coste de la vida, la lucha laboral, la transición ecológica y el feminismo. Asuntos como la sanidad, la educación o los derechos del colectivo LGTBI también se expusieron al diálogo. Entre los asistentes destacó la presencia de Antonio Campillo, primero en las listas al Senado. Además, también asistieron Alex Hidalgo y José Luis Álvarez Castellanos, de Izquierda Unida. Un proyecto que apoya a la candidatura de Yolanda Díaz a la presidencia de España. Es una gran oportunidad histórica para España para transformar nuestro país, para afrontar los grandes retos de la transición ecológica, del cambio climático, de la justicia social, de los cuidados hacia los niños, hacia las personas mayores, mejorar las condiciones de vida de la gente, la vivienda, el empleo. Más de 20 mayores participan en la Escuela de Verano Senior de Lorca. La iniciativa va dirigida a personas de 70 años en adelante e incluye salidas como la visita a las exposiciones del Palacio de los Iruritas. En esta segunda edición, los participantes podrán disfrutar de actividades lúdicas, terapéuticas, juegos de memoria o gimnasia adaptada, entre otras. El fin es que las personas mayores que no tengan opción de veraneo puedan interactuar abarcando diferentes áreas como el ocio, la actividad física, la estimulación cognitiva y el bienestar emocional. La escuela finalizará el 28 de julio y ofrece actividades los lunes, miércoles y viernes de 9 y media a 1. Muchas personas mayores en la época actival de verano no pueden desplazarse a otros sitios más frescos y tienen que hacer cosas, tienen que interactuar unos con otros porque eso es salud emocional, bienestar social. Entonces evitamos en ciertas situaciones la soledad de algunos de ellos y creo que al final, como hemos dicho, ponemos en valor la salud tanto física como psíquica de las personas mayores. Diez cines de la región de Murcia se han sumado al programa para fomentar la vuelta a las salas de los mayores de 65 años. Entre los participantes se encuentran los cines del Centro Comercial Parque Almenara, en Lorca. Un día a la semana las entradas de cine tendrán un precio reducido de 2 euros. Solo se podrán expedir en las taquillas de las salas previa identificación de la persona y la acreditación de su edad. El objetivo es animar a esta generación a que siga acudiendo a ver películas en la gran pantalla. Las salas recibirán la cuantía de la subvención dependiendo del número de entradas vendidas con precio reducido. La medida se hará efectiva a partir del martes 10 de julio. Para evitar sufrir accidentes en carretera es importante poner a punto nuestro vehículo. Muchos escogen el coche como medio de transporte para desplazarse ahora en vacaciones, pero antes de poner rumbo a nuestro destino hay que pasar por el taller para chequearlo. Estas son las recomendaciones. Cargamos maletas antes de poner rumbo a nuestras vacaciones, pero antes hay que chequear el coche. La mayoría de la gente se prepara un poco para no tener imprevistos a la hora del viaje fuera de su taller de confianza. La dirección, los limpiaparabrisas, no hay que dejarse nada por revisar. Que no haya ninguna pérdida anticongelante, sobre todo con estas temperaturas y cosas así. Comprobar el estado de las ruedas es crucial para evitar accidentes. Si llevas equipaje, subí un poco las presiones, el neumático cuando tiene poca presión se sobrecalienta. Y es cuando viene el riesgo de que pueda reventar una rueda. Por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestro gran aliado contra el calor, el aire acondicionado. Comprar que el aire acondicionado funcione correctamente con este calor. Y por si nos surgen imprevistos, en medio del camino... Un compresor, en caso de que nos baje la presión en carretera, lo llevan ya muchos vehículos. Y otros en esta zona llevan un kit antipinchazo. Estos son obligatorios, pero si hablamos de objetos opcionales, hay para todos los gustos. He tirado mucho de GPS, de móviles y de tal, y lleva su mapa para lo que pueda pasar en carretera en el viaje. Por si falla la tecnología. Las piscinas de Zarcía de Ramos y la parroquia abren al público este sábado. El horario será de martes a domingo, de una a ocho de la tarde. Se han acondicionado los vestuarios y aseos, zona de playa y áreas de duchas, además de realizar controles sanitarios en el tratamiento del agua. Ambas piscinas contarán con servicio de socorrismo, limpieza y seguridad. Y a partir de la próxima semana, darán comienzo las actividades deportivas acuáticas programadas hasta el 28 de julio, que incluyen cursos de natación para diversos niveles y sesiones de acuagym. En la piscina de Zarcía de Ramos, las sesiones se impartirán los martes y los jueves, mientras que en la parroquia será los miércoles y viernes. Todos los cursillos en horario de tarde. Para mañana se esperan en la región cielos con intervalos de nubes bajas matinales y brumas y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. No se descartan chubascos dispersos. Temperaturas con pocos cambios. En Lorca alcanzaremos máximas de 32 grados y mínimas de 21. Vientos, variables flojos en el interior y de componente este en el litoral. Les proponemos ahora una serie de planes para este fin de semana. El sábado a las 9 de la noche, Festival Nacional de Bandas de Música Ciudad de Águilas, en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena del municipio. Durante todo el fin de semana podrán disfrutar de las fiestas de la pedanía lorquina de Tercia. Y el domingo la fiesta se traslada también a Totana para celebrar las fiestas del Ébor. Habrá fiesta de la espuma, chiringuitos y actividades infantiles a partir de las 11 de la mañana. Pues lo dejamos aquí, turno ahora, para la actualidad deportiva con José Ángel Ayala. Que disfruten del fin de semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!